El gobierno de España con la que está cayendo, con la crisis económica de la que no solamente no hemos salido sino de la que no hemos visto lo peor con cientos de miles, no millones de autónomos llorando de rabia porque han tenido que cerrar sus negocios se va a gastar 73 millones de euros al año en un servicio de inteligencia artificial a mayor gloria de su sanchidad de Generalísimo Sánchez para grabar, controlar, monitorizar e interpretar cualquier alusión por mínima que ésta sea que se haga al presidente del gobierno en cualquier medio de comunicación y poder reaccionar prácticamente en tiempo real y elaborar una estrategia ¿Cómo se verá de perdido el Partido Socialista, el Partido Sanchista y el gobierno de España, a tenor de las últimas encuestas así lo parece para gastar semejante disparate en cuidar, vigilar y tratar de mejorar la paupérrima ya imagen del presidente del gobierno? Te digo una cosa Pedro Sánchez, ni con 73 millones de euros vas a ser capaz de minorar el pedazo de bofetada electoral que te vas a pegar tú y tu partido, que ya no es tal, porque ya no existe el PSOE, existe el Partido Sanchista en las próximas elecciones cuando tengas a bien convocarlas Vamos a ver qué ocurre en Andalucía, ya hemos visto lo que ha ocurrido en Castilla y León con tu candidato, el mediocre Tudanca a pesar de que os empeñéis en vender la especie de que los ganadores han sido los fracasados Ya hemos visto el efecto Feijó, las últimas encuestas no dejan lugar a la duda Algunas incluso señalan que el nuevo líder, el nuevo presidente nacional del Partido Popular habría ya superado, siempre según estas encuestas, ampliamente a Pedro Sánchez y al Partido Socialista en intención y en expectativa de voto Ojo de todas formas, con las encuestas, cocinadas y sobre todo cuando vienen de medios en este caso para el Partido Popular, antitéticos ideológicamente de medios de izquierdas porque si hablan muy bien de un partido que de forma natural no es el suyo una de dos, o está fastidiada tal vez la encuesta o está fastidiado el medio, o está fastidiado el partido como no creo que sea ni lo último desde luego porque Feijó gustará más o menos pero tiene una línea muy clara y así lo está evidenciando en las primeras semanas de su mandato ni creo que estén fastidiados los medios porque el que sean de izquierdas o de extrema izquierda no quiere decir que sean idiotas hay que tender a pensar que esas encuestas contienen gato encerrado